Gracias. Hi. Good afternoon, everyone. Welcome back to Point Press Online Class. As you can see, there is an online class on the other side, right? B9. You can see how to enter items and groups and units. You can see how many students are interested in this. What do you think about students' interests? 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 How many students work? How many students work? How many? How many entrepreneurs' interests Aquí tienes que empezar con la escuela. Donde lo que justamente incluso tenemos que empezar con esta edición. Yo tengo la escuela de 11. Si, es la escuela de 11. Bien. Quiero dejar la escuela de 12. Si quieres esto, tienes que empezar a la escuela de 12. Si quieres llegar a una escuela de 11. Vamos a continuar con la escuela de 13. Ahora, vamos a seguir con el sistema de 12. entonces si nos damos bien si nos tiramos la clave y entonces que no será una bestia en esa serie entonces entonces tiene 3 no usted no enter the following transaction and prepare balance sheet la nombre de la compañía es el vinosanat trader Se prepara para hacer el tránsito de bienes. Comunicado por que tenemos el tránsito para hacer a considerar un tránsito de tránsito. Además, el tránsito más importante es que tiene la base de una base de un grupo, con un bíqueto y un ríos. Aquí el tránsito más importante es comparte. También hay que hacer un grupo de ítems para verlo. El número de una especie de cantidad a unidades de la cantidad o unidades de la cantidad. El número de unidades de la cantidad o unidades de la cantidad. lo que tenemos que dejarle los grandes y los grandes. Esta dirección es diferente. Es decir, lo que nuestra biblia tiene una diferencia de inventarios y demás. Esta es una diferencia de estas direcciones de la quede. Esta dirección es muyargada. ¿Qué va asistir si voy a gusto o necesitas? Esto dice. Es decir, ¿qué va a la pregunta? Esta dirección es la última. Es decir, hay algunas cosas que lo hacen en este momento. ¿Es un espacio para ver? Voy a hacer una belleza o la abrazía. Cuando le hacemos otra vez, vamos a seguir por otro lado, yo le voy a poner el trato en el cuadro de torres y el trato de un cuadro de четыres de los tres en uno y los prayeros sona. en este año en 2018 Es decir, parece que en este año se ha tenido algún intercambio de que el día de hoy en día con la gente La gente se ha acompañado en la ciudad Y la gente se ha acompañado en la ciudad La gente se ha acompañado en la ciudad La gente se comenta en esa ciudad La gente se ha acompañado en la ciudad hay otra vez y si no te no puedes ver el video al f1 company en poco criator hace finales la trader finales la trader Kay la parte está en las tres de rey es un concepto suposó que no te interesa si no te interesa entonces si no te interesa sino que no te interesa la manera Y también estábamos a las otras cosas, porque también estábamos al otro grupo de clases. De hecho, también estábamos al otro grupo de clases, y el otro grupo de clases. 然後 en la cadena adres de esta cadena en el estado del 2020. También en la cadena de la cadena de aquí, la cadena de la cadena del 2019, la información donde el final dice, y si lo metemos a los 1.1, esto es una financiación, para las 2.5 millones de años, e las botancias, a la pared en este caso, que es la información que los muentes, y la pared en este caso, con control de la inversión, Cómo te abrí en esta casa de la entrada de la inversión, sólo teanın en esta parte con los artes de la inversión, en esta parte con la inversión de nuestros precios, la ayuda de los 2021, el objetivo de la ventana y el servicio de la ventana. como han loend me Gracias. 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 Hala. Apenu. . tr Muttergina to cutur we sign in the insights fbi co the name of the company is we know chana trader call ¿Quién es un problema? Entonces, el video de cada uno de los sitios y su participación, muchos últimos días. Entonces, recogeremos nuestro usuario y su inventory, como una entrada de la empresa. Sigo, el usuario de la empresa, su participación de la empresa. Número al gobierno de la empresa, a partir de la empresa, en un grupo de usuario de la empresa. y el gobierno de los investigadores como una compañía cuando se trata de una compañía, un hombre que se trata de una compañía Subtítulos en el público, un hombre que se trata de un compañía Este kan se ha dado cuenta que en el savemento se enano a la advertencia la alta para la alta para la alta al dropado Para que diga la alta alância del año, la alta alca F3 alca F3 alca Entonces el company input de alta altera alca 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 la alta alca 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 del CO weiter el link en si los mayores de las empresas no haya nada lo cuál es la calidad de la calidad, es para que los mayores siempre sepamos sepas el caso de la calidad de la calidad del tema si es para que los mayores de los mayores de los mayores de las empresas y la selección de los mayores de los mayores de los mayores de los mayores. Como si la высшая empresa en la empresa no tiene la red de la empresa en el caso de las empresas que están en el caso de las empresas, Aquí necesitamos los botones para escribir más or menos de preferencia, para escribir más o menos de X-Men. En el caso que tenemos información sobre esto, de guys, en el vídeo de Inventory Info, podemos ver si hay una parte grupa o pirámide. Aquí tenemos unas nuevas partes de un grupo grupa o pirámide, que hay tres partes de un grupo, que hay que servir un grupo de Hahaha! Así que hay un grupo de estoles, una parte de la esta, Tenemos los grandes horribes en quedan los los unos Jacks rechados Yergamos los cosechidos de las de los más justos 1 läuft aquí una vez la que usamos Ahora podemos ponernos... 5 centilitennos en resto de Happy Sign TV Wooden la indoor Unión es muy específica Solo нужas muchas botas filas Los niños no nos necesitas Encent resources a los grupos Seguimos como una herramienta de amentsa. Seguimos con una herramienta de amentsa. Seguimos con una herramienta de utilidad. Seguimos que vamos al entrar en unidad. Solo usamos que nos pasamos en unidad como unidad, por lo que nos pasamos a hacer unidad. Ya cómo se sost охraban es el animal y el principal del micro. webpage de la cámara criminal2 de la máquina gleba en las 50 de la máquinazewra. Ahora, como implementar el micro plus medal determinado por la máquina y no nos distances el defecto más. El color del número es el número 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 de unidades con самые rápido. El número número de unidades debe de unidades. Unidades puede ser iguales de unidades de las aplicaciones. Tenemos el color de una tendencia para muy bien. Si es el número 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 de unidades. Pasamos están los cursos de 2salos que ofrecemos. Nosotros vamos a seleccionar la lista de 1 y seleccionar la lista de 2 al grupo. Y después vamos a seleccionar la lista de 1 al grupo. Entonces vamos a seleccionar la lista de 1 al grupo. y y y y y nombré y duca creche con creche que monos aquí na manta dash manta manta con su mano Pues simple porque puedes hacer un búsqueda para el botón, más fácil de hacer. Ahora podemos hacer un auto un análisis sobre el botón. Sete o solo control de agar, then next na type se puede find morang gau next is morang gau masi rice ni manakkeji sete o solo then tomboong tomboong ching así que maaghi rice keji, sete o solo control en agar then last na atratpi atratpi then maaghi gauk na rice ni sete o solo control en agar ok, si pao utiyo koe na item sembal lo harrywa maaghi group hap chale maaghi gauk chale, maaghi gauk chale, maaghi gauk chale adhoi taare ka di, kuna togo doi ze kaino harbakaanda bauksar chungba ho raasi bauksar da aham bada togo doi ze kushindamana pina mi ze maaghi binosana trader na binosana na start to opakaanda business start up to opakaanda lupa laagta raap utho raaga ni na start up to isegwa adhoi taare ka di, kuna ka di, kuna haanda every day, every time chungba kanda business ahaha start up to opaka si receive tauraga capital ga kese ka chungba dho kuna kusi bauksarajang dba kao dhaa f6 taa gauk chale 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 p Transport spagram si la siguiente pregunta es Debtesidente into bank Ventos сл�is Uposimos en fazem 9, 10,000,000 1,000,000 depositados es en mayo Entonces dos pesos Los dos postos están en ganan Desktopos contigo por bank Puces Crayticos $9, 1000,000 depositados Dij Somebody Luego puedeseffector tu rechtes story Ahora hacia Dentro del valor Entonces también podemos ver la störса registrar Lo que salas heces con el primer Entonces Grab sentences Deben 7 formos Simplemente Revolver את el link Deben 6 formos Utiliza para recuperar la prensa. Voy a la compra de la börja, No, ya lo que pasa es el resto de atrás, no hay un trabajo de la compra de la compra. No hay algo que estábada. Lo que hay que ver si hay un mercado de la compra de la compra. Los negocios de la compra de la compra de la compra de la compra de la compra-trak. Aquí lo 수가 del dinero, Hay un negocio de la compra de la compra-trak, pero lo que son de la compra-trakiza libre que no hay guerra. Como podemos ver el es la compra de la compra. luego el recorrido para 15 pesos si ese ocho si ese jono y luego el siguiente question es de que la siguiente sería de 5 por 5 porque la siguiente pregunta es нед Mi 5 hay una pena de nuestro nota de que establezremos el f9 si les propiasadows forever si lo sabes por sacar de un ojo si lo tienes de mi meaning si hay otra pena no la vez si reopening y del CthLio, tendremos en nombre en D4 y elänge, d D5 y Mir competency, iba a jugar 7.2 también eliminamos cuéntaxis trabajando con la ruckis de $10,000, de заг Comme si estek Kings 8, 4 en $ Impe glorious yлонos obtienes el día en día, dc a seleccion消ose el LenNOennan la otra vez Los Angel Neg오면 Ahora vamos a poner el set opción Ahora vamos a poner el set opción Green purchase Furniture Buy Check Ahora vamos a poner el set opción Ok, then next Next is Ped caries charges Ped caries charges No se te va a dar Puedes fijar If no, si te va a dar El set opción Ped caries charges No se te va a dar Ped caries charges Se te d a dar Ped caries charges Ped caries Ped caries Ped caries Ped caries en Aye, los cargos están utilizados en el colegio de suave. Así, los cargos fizen los cargos de 앨범. a a a a a a quiero ver que voy a poner el recorrido voy a poner las sus pruebas la siguiente pregunta llame 7 llame 7 llame 7 llame 7 llame 7 llame 7 con el 3 la página de la página de Orden, con código de prevención, cupú de indirect expenses. Y ya en línea de direct expenses, cupú de 10AC de envidias, Y ya en línea de 1,000 pesos. ¿A todas las 9vem dejamos de Любito fiscalmente? Y ya voy a la cuenta, con una página de Cannes de Pay Exodus, y ya en línea de 10,000 pesos. Aquí con cada 3,000 pesos. De acuerdo. en este caso nuestra pregunta es por Inventory por tener el Craio es el Chapulte del Purchase de la Aportación es el proyecto de Si usted le puede tener en cuenta de los tres patrones, aujourdí que los eventos del Pýram es laicker de la Aportación para que esté en cuenta de la Aportación de los tres patrones, la otra vez tiene el acceso para la Aportación del Purchase de la Aportación la Aportación de la Aportación de los dos tres patrones. Purchase de lapa de la prevención. Purchase de laobiología de la plata. Ahora la de la costa. También tenemos el 1. Esta es la red de la compra de la compra de la plata y por ejemplo. Por ejemplo, es de la compra de la pasta. Si tenemos el 2. Les grupos de los que más sonidos no pueden obtener una de las columnas de la parte superior del grupo, los que pueden estar en la parte superior del grupo. Los que hay algunas formaciones es el grupo de los que van a estar en el grupo, es el grupo de los que hay todos los que hay que comprar esta lista , se puede comprar un grupo y en el grupo que es el grupo de los que van a estar en la parte superior del grupo. después de esto, tienes que ponerle el dinero ir mejor que quedas pero cuando un orden, que quieras tener un descanso porque vendrías una ayuda a los tres y luego damos una pantalla de ti con los niveles de 80 en eliminamos en 1,000 a monstruos de cada risco con grilla ajustamos los niveles de 80 un vistazo de cada 1000 el uno weighing número el producto de primeira es la cantidad de ti es una cantidad de la cantidad de la cantidad de la cantidad en la cantidad de la cantidad de la cantidad de уровines sobre la cantidad de 100 y después de la cantidad de 15 y después de la cantidad de 10 cejando la cantidad de 11 y entonces, esto eventualmente ocurre porque la cantidad de 2 grupos se seleccionan al final les fales y después de que el siguiente aquí hubo el薄 Si, 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 En el caso de que, en el año de los días entienden a la zona 02.5 en el año del año de repacidad, necesidades de arruinar para sus eventos en el año pasado. En ese caso, debería ser la segunda forma. Por ejemplo, al final del año en el año del año se imaginan el examen. Pero nosotros sí que tenemos que hacer el examen de las personas 2.5. Aquí tenemos 15.000 en la sentences de las leves. la cantidad de 200 y la cantidad de 25.000€ ok, next es el tono el tono de cantidad de 400 y la cantidad de 17.000€ y el tono de 80 y la cantidad de 500 y la cantidad de 30.000€ Ahora te dais el vídeo para que tengas lo nuestras, te dubas Cuéntesis que si estás recal expulso, kung punto la versión correctorita lo vas a saber lo nuestro, para que tengas necesitadas de presencia lo quieres这个 Y si esto lo dirá,opa Then se le dices, se le dices el siguiente a a este Lauro 1 Piso mismo 3 N P » Vuelta Ya Flexion y y y y . , y . . . . . . víctor que es capaz de hacer la narración que puso de la narración dentro de la carretera entonces la narración nos determina conforme vamos a escuchar ¿qué pregunta? ¿qué pregunta? es la propuesta es de General de Guadalupe con el cargo deor de la carretera tiene 20,000 dólares así tenemos una pinta de retrasado por ello te trao de los capitales por ello no hay nada ¿cómo te llamas? ¿ ¿Quiénes son los que aportan a la demanda? ¿Quiénes son los que aportan a la demanda? todos los cálculos no se asusten las alternativas con los cálculos de la entrada de la entrada de la entrada de los cálculos que tienen que poder presentarte en el vida es importante la entrada de la entrada de laование la entrada de la palabra de la calle también tiene la entrada de la calle en el área 6 en este curso 3 en este curso de artes el curso de artes este curso de artes este curso de artes la parte del equipo tiene la parte de la ciencia y a veces podemos hacer el equipo para aplicar el equipo si aparece en la ciencia Deja colocar la caridad de hagas, elk también dice la caridad de hagas a internet de hagas a internet de hagas a internet de hagas, es igual que nosotros y luego en el caso lo vamos a hacer es un poco de la ley gente de los que vamos a hacer una que Puedes digitalizarse a casa de 15 de jane y la de channel de 15 de jane. En las redes sociales por las redes sociales, Conte a las redes sociales en la descripción. 5 Fixos de la economía y com science Casas tienen 10 años ¿Es bueno que la pared de월os si los días mucho? Para tenerlos varios días, ¿Cómo곳당히 wipedo? Por ejemplo porque tenemos ese carajo relative Yepo, un invento ruido Entonces, todo el dinero ha dicho que no lo hagas un inventario, para empezar, y si no tiene un inventario. Luego, ya no estar formando el dinero. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 9. 9. 9. 9. 8. 10. 10. 10. 10. 10 Next is superfine. This is superfine rice. Ado gina maagi quantity na 100, maagi rate se na 18 par kg ka. Ado gina next na morangkho. Morangkho jina ko na quantity se 200 order ka. Ado gina maagi rate na 30 par kg. Ant ao gina disto kumuu, tumpu perturbanti na 150, maagi rate na 20 par kg. Then next is ATHAT be. 450, maagi rate na 33 par kg. Nao gina dhout upon on konon sell stocke raengene. . . . Si no se trata de la inversión con la inversión de los inversión, entonces los inversiones son menos... y si no se trata de los inversiones, al que les envían de la inversión, no se trata del inversión. Así que no se trata de la inversión. Ok, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es que tenemos aquí. Y una pregunta es que este es el número de 19 es que a 의�etrical clientes buscan a la compra Imperiale. ¡Vamos a la compra de una empresa de un año que es la compra de la la empresa. Y esto es el número de 19 es que el PIB no tiene para la compra de un año que quiere decir que el PIB no da igual al cliente. Y esto es el número de PARTICULAR que sale al sistema de un PA, Derecha dentro de la tabla de la tabla de la tabla de el transactions del busque. Descender el lista. En el stress de la tabla 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 de la tabla. ¿Puedo comprar el computador y el computador y el computador? por ejemplo, como muestras, aqui vamos a ver como lo que hacemos para hacer ese empezo por ejemplo las cosas que estamos perdiendo si hay que grabar todo el idioma, vamos a ver si es todo así si vamos a probar lo que wicked si vamos a probar que es posible El crédito es el crédito de crédito y el crédito de crédito de crédito es 2,000 es 25,000 acá la c roads la copa Prime se va a 7 ca debtorna La disciplina laalf取 las la binge e el ejercicio porvyos la encomputación, la encomputación y la encomputación y la encomputación. Ok, por ahora, la cuestión del número vamos a dar. Cuando sea que tiene el número 3, el número es el número 3. Que te dar, die, las personas que se nos fijan en el número 3. en una parallsea en el em Chuckador , en el año en 이�ropa unailli debate yo era el c1 es el capital 3M 17 por parte de swojewagen gastuarias por lo que están utilizadas por permanecer presentado por el proceso de una debilitación del resto de de 120000 pero algunas tendemos que pagamos en gros money de sus compeldades porgetidos por tanto en grano estas 3 60000 muchas personas quedaron en 45,000 para bloques mi misma Como la lista y Nutella número y麺 hola 3 Y Subtítulos Pasa Si tiene que darle al coste de un stock sin la bonanza de tu casas, porque te darás un recorrido más de 8,22,700. Si te dice la comparación de las espaldas para que no te damos comparación de lo que es lo que te ha pedido, si te dice algún tipo de descrinsor o que me Esther te dice que te cuidamos por el examen, lo que te asegúe de que se cuide los platos de las espaldas, También necesitamos ver las cosas como la verdad. En este caso, si te interesa el propósito, si te interesa la voz, si te interesa, si te interesa el espacio para tu compras. Aquí te interesa la voz como la voz de los te interesa, si te interesa el espacio para tu compras. De nada, si te interesa el espacio para tu compras. Next question. Ahora bien, una vez más que una empresa se ubicó parecido que estábamos a su vida. Aún su vida es una empresa que estábamos a su vida la empresa en aquella. Así que si, la empresa es una empresa que estábamos con muchas cosas. Esta es una empresa que te hagas no miembros de algo sin caso de uno que hay que hacer. Entonces, el ABC debería selez y 때, dale, no oslomerinkos que acepten el INVENTURY STOKE. hay que crear el INVENTURY STOKE, answered, hemos que llegara a un montón de CD, presento conceptosstyle que una XYZ puede ser llenbinos como fábama. Entonces, el ABC qué introduce, a la XYZ te изменía, decidió en que ese сказывaba la K citing en el distribución Bette, nos hemos vuelto en la sala del Bette Britt. Aquí podemos ver que no se ha desviado en la línea de comparación. Algunos comunes pueden ser comprensos entre otros productos por molestos, como ustedes pueden ser los cristianos de ciencia. Puedes ver que cada vez tienen nuestros clubes de ciencia, lejos de la Templaria de Puedo era muy difícil. Como tambiénaringan el Perú de la Salta de Puedo es el Nabuco de la Libra, como también seguramente el Perú de la Salta de Puedo era muy bien. así como el 100% continuó a hacer incluso si os Изanara, las distintas preguntas se consigue un poco que querida quieres ver algo más por su cuenta que no te lo ahi por lo que no te lo ahi para el 1-in-creditor por lo que no te lo ahi en el 1-o del 7 de la 1-o de las damos es decir, haif trinidad en el 1-o de las plantas Entonces, la pregunta es que la pregunta es que pero para que se hagan con la mejor manera, de que no se han asciado. y que no se han asciado, así que no se han asciado. Ahora, suena la mejor manera, que no se han asciado. Si no se han asciado, si no se han asciado, Ahora vamos a hacer un poco más. indicada que la facilita las 3 las máquinas la facilita las 3 las y la siguiente las 3 las 6 La cual tiene es de la universidad a este momento la cara es muy bien es la clase de la clase de la experiencia la clase de la clase que les hechos se pueden expresarse les lesiones se lesitan las que les ocuera Cuando se estábamos en el éxalo, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿A dónde está el placer aquí? Porque eso es lo que hacía entonces, me gusta a ti. ¿Qué tal? ¿Ya no? ¿Qué te gusta más a la gente? ¿No? ¿Qué te gusta más a la gente? ¿Quandantemente saluda a ti como una de las listas en la terapeuta? Esto sí, sí. Por supuesto, no, tal, no. que me damos por el día ok, let's find out for today thank you ma'am ahora me damos a la pandemia que estamos aprendiendo la pandemia que vamos a hacer las cosas que tenemos las cosas que tenemos vamos a hacer todas las cosas que nos vamos a hacer las cosas que hay ¡Suscríbete al canal! Stay safe.